Este es el aparato péndulo. Debo subirme cómodamente a la plataforma apoyando los dos pies y sujetándome con las manos. El ejercicio consiste en realizar movimientos pendulares laterales con los miembros inferiores dejando la parte superior del cuerpo lo más fija posible y con la espalda extendida. Es un excelente trabajo para abdominales oblicuos. ¡Gracias!